Después de medir los datos y luego empieza también a tomar una fotografía cuando ya sabe también qué tomar porque pasa muchas veces que cuando uno toma la foto y me ha sucedido con colegas, les pido por favor tómenme una foto de aquí y hasta no saben tomar fotos no es una crítica por si acaso ni tampoco digo que no sepan utilizar una cámara a lo que me refiero es que cuando uno toma una foto en geología tiene que saber exactamente cuál es la parte más importante de ese afloramiento que va a tomar no tomas cualquier cosa no tomas 60% del cielo y 30% del afloramiento y 10% del piso no, tomas algo que a ti te llame la atención que sea lo más importante de tu afloramiento y a eso, a su vez, un error que es bastante frecuente para los que empiezan, pero es fácilmente, es fácil de corregir que muchas veces toman fotos y no le ponen una escala la escala puede ser ustedes mismos puede ser un amigo puede ser hasta su picota, su brújula una regla, un protector estas reglas para las secciones y todo ello etcétera, etcétera muy bien entonces una foto en geología con escala también es bastante importante a veces si el medio lo permite hasta podemos utilizar gente aledaña que camina por allí no lo sé animales o hasta casas o pequeñas haciendas se puede hacer eso pero la escala es muy importante para saber también las dimensiones de lo que estamos viendo nosotros lo podremos entender pero no todos los que vean nuestra publicación nuestro trabajo lo van a entender cara afuera y siempre en las fotografías y cuando también hagan dibujos de esas fotografías o de lo que ven en campo siempre es importante colocar, escribir, anotar hacia dónde está mirando esa fotografía hacia dónde se tiene esa sección muy bien pueden poner fotografía sketch, dibujo mirando hacia el noroeste o también pueden poner que hacia el lado izquierdo tienen el suroeste el SO o el SW y hacia el lado derecho tienen el noreste el noreste el NE por ejemplo y esas cosas miran miran eso para qué poner tanto detalle es muy importante porque en los sketch en los dibujos muchas veces hacia donde tú inclinas tus planos de falla o de estratos al poner esa referencia en tu gráfico ¿no? de dirección suroeste noreste norte sur lo que fuese tú también implícitamente en tu dibujo ya sabes hacia dónde están buscando tus estructuras todo es una guía parece un manual de cocina largo como les decía pero es algo que en la geología normalmente se hace muchos seguramente ya lo han hecho ¿no? pero se siguen todos esos pasos ¿no? y fíjense que es de una manera un tanto disciplinada y lo último allí lo más importante es dibujar dibujar y dibujar geológica y ahí implícitamente ya saben que me refiero a todo lo que hemos visto estratigrafía espacios escala y todo ello y hacerlo de hecho adecuadamente va a llegar un punto donde ustedes de tanta práctica que puedan tener en mapeo e interpretación de mapas geológicos que después eso hasta se resuelve mentalmente y claro hay que darle forma en un reporte y en un dibujo parece difícil al principio pero a la larga es muy sencillo por ejemplo personalmente yo tuve la oportunidad hacía buena cantidad de años de trabajar en el servicio geológico de aquí de Perú en el país y al principio uno piensa que lo sabe todo o que ya wow ya lo sé ya salí de la universidad ya domino todo llegas a la realidad y es una cosa totalmente distinta y ahí uno es donde se da cuenta que hay muchas cosas por aprender y sí si han tenido muchos de ustedes la oportunidad de trabajar en los servicios geológicos de sus países o practicar al menos pienso que esos sitios son las mejores escuelas de campo que uno pudiese tener en geología porque hacer cartas geológicas nacional recorrer sitios levantar secciones columnas estratigráficas y ver todo esto que lamentablemente no siempre se enseña pues nos ayuda bastante a ser más geólogos puros como tal y esa es la idea parte también de este curso lo que vamos a hacer es desarrollar ejemplos del Perú muy bien pero que sean peruanos no le quita ninguna trascendencia a la metodología que planeamos realizar bien vamos a hacer dos ejemplos prácticos a la izquierda es el mapa geológico de Tarma para los que son de Perú Tarma en general es una ciudad del centro de los Andes del Perú ya se darán cuenta que hay un cúmulo de rocas paleozoicas junto también con jurásicas y cretásicas muy bien y a la derecha tenemos el mapa geológico de la zona de Carguaz aproximadamente lo que es el río Santa el callejón de Guaylas principalmente lo que es la cordillera negra y hacia el noreste la cordillera blanca donde tenemos el batolito del mismo nombre entonces la idea aquí y esa es la razón por la que escogí estos ejemplos es de que vamos a ver relaciones de contacto de hecho estratigrafía y todo ello por defecto por default ok pero vamos a ver las distintas relaciones de contacto por ejemplo a la izquierda cuando tenemos fallas inversas y plegamientos anticlinales y todo esto plegado en rocas lo más concordantes posibles y al lado derecho también vamos a ver algo similar rocas cretácicas en verde principalmente en algunas partes intruidas plegadas y al mismo tiempo sobreyacidas por volcánicos más jóvenes también que están plegados se van a dar cuenta que no todo se trabaja de la misma manera pueden haber una o más interpretaciones pero siempre hay una tendencia que los datos puedan parecerse entre lo que desarrolle un geólogo y otro bien y eso es lo que vamos a ver a continuación vamos a empezar con el ejercicio de geología de tarma de el servicio geológico del Perú el Ingemed bien a ustedes les han entregado no unos pdf no es así unos mapas los tienen todos si se los he enviado a todos por el correo creo que todos los asistentes deben tenerlo a la mano bien yo lo voy a presentar aquí en otra versión muy bien yo lo voy a presentar en otra versión aquí yo normalmente para enseñanza para cursos en online en general y quiero trabajar en dibujos y esto les puede servir como un tip muy bien yo normalmente trabajo con Adobe Illustrator seguramente muchos también ya conocen cómo utilizar Adobe Illustrator si no saben no interesa muy bien porque no va a ser un curso de Adobe Illustrator pero Adobe Illustrator a mí me va a ayudar a trabajar justamente lo que yo quiero mostrarles muy bien por ejemplo vamos a empezar el primer ejercicio con esta geología mapa geológico del cuadrángulo de TARPA muy bien el Perú el Perú como mapa en general está dividido por varias franjas muy bien zonas la zona 19 sur 18 y 17 y cada una de estas a su vez está dividida por cuadrículas muy bien cuadrículas entonces ¿qué es lo que sucede aquí? cada una de estas cuadrículas aproximadamente tienen dimensiones poco más de 40 kilómetros muy bien una cuadrícula por ejemplo viene a ser esta una parte del territorio peruano la zona de TARPA que viene a ser la zona central del Perú dentro de los mismos Andes por ejemplo acá en la horizontal más o menos bien si uno ve todo esto las coordenadas son las de WGS 84 por ejemplo muy bien desde el este 392 mil y tantos hasta los 444 mil y tantos es decir que ahí tenemos más de 40 kilómetros aquí y es más o menos lo que nosotros tenemos también en la vertical de manera muy general es decir que este es un mapa regional muy bien es un mapa regional pero para la práctica nos va a servir bien entonces este es un mapa regional en el cual se guardan las formas se guardan las mismas formas que nosotros hemos hablado desde el principio es decir este mapa del servicio geológico del Perú no es así al igual que el mapa que yo les había mostrado de ejemplo del Boró de la oficina de energía y minas también de Nuevo México por ejemplo guarda esas formas tiene un conjunto de descripciones estratigráficas que acá son más cortas no son tan largas como las primeras que vimos muy bien pero igual guarda esa forma porque tengo de abajo hacia arriba y de manera también crono estratigráfica y litio estratigráfica a la derecha todas las unidades que aparecen en este mapa muy bien tanto desde abajo hacia arriba y obviamente en tiempo la estratigrafía no solamente la pueden ver desde acá de la pantalla que mi voz sea como una guía si ustedes ven en sus computadores o hasta lo pueden ver quizás en el celular esos PDF que se les entrega por ejemplo en el caso de este cuadrángulo mapa geológico de Tarma ¿sí? por ejemplo aquí me muestra la estratigrafía ¿sí? estratigrafía que tengo rocas metamórficas no es así del complejo Waukans-Pistana y complejo metamórfico del Marañón del neoproterozoico pasando también por rocas paleozoicas mesozoicas y también tenemos algunas cenozoicas principalmente intrusiones esto es lo primero que yo debería ver la estratigrafía cómo se apilan las rocas de abajo hacia arriba ¿por qué? porque esto que yo lo voy a ver aquí se va a traducir en la regla de las B y se va a traducir también en la sección que yo voy a trabajar ¿bien? lo voy explicando poco a poco una de las cosas que yo les voy a pedir con mucho detalle ¿sí? es que para pasado mañana que es la siguiente clase no quiero que se memoricen obviamente esto pero que le den un repaso rápido a las unidades exactamente para que sepan más o menos qué nombres están por debajo y por arriba yo sé que acá hay mucha gente que no es de Perú es comprensible pero al menos por los nombres rápidos y sobre todo por los tiempos que es lo más importante se van a dar cuenta de la disposición crono y litro estratigráfica eso es lo más importante ¿por qué? porque van a haber casos donde nosotros vamos a estar aquí en el mapa ¿no? y ustedes ya más o menos es importante que sepan qué unidad está debajo y cuál está arriba si no conocen el detalle exacto de la litología todo completo o si no son de Perú eso no interesa lo que nos interesa es saber que está abajo y que está arriba ¿bien? para eso también verlo en conjunción con los datos de rumbos y busamientos de los estratos y si ustedes se dan cuenta habrá que tener cuidado también porque si se fijan también aparte de los datos de rumbos y busamientos ¿qué otros tipos de datos tenemos aquí? como datos ¿ah? a ver alguien por ahí me puede ayudar tenemos datos de rumbos y busamientos con polaridad normal tenemos los pliegues tumbados tenemos cabalgaduras ¿no? hay fallas inversas como están viendo aquí lo están viendo en otras partes de la pantalla ¿bien? pero sobre todo ¿no? a nivel de dato puntual nosotros podemos tener aquí por ejemplo rumbos y busamientos de estratos pero con polaridad invertida entonces va a ser imprescindible que sepamos estratigráficamente que está abajo y que está arriba en el caso de los colores del jurásico o de casi de un mismo tiempo similar pues nosotros sabemos que lo más oscuro está hacia abajo y lo más joven está hacia arriba eso en colores puede cambiar de ejemplo a ejemplo por si acaso ¿bien? pero lo más importante es ir a esta cartilla esto es lo primero que tenemos que hacer acá el mapa ya está hecho ¿sí? y asumimos que está completamente bien yo les puedo decir que este mapa sí está ok no porque lo haya hecho yo lo han hecho otros colegas amigos míos que han trabajado mucho en este en la actualización de este mapa y esta estratigrafía por ejemplo si es representativa tal cual de esta zona no hay ningún problema ¿bien? para los que son de Perú creo que es mucho más sencillo para los del extranjero fuera de Perú pido un pequeño repaso para que tengan una idea de todo esto lo que sí es importante mencionar es que la mayor parte de estas rocas al menos desde el Paleozoico muy bien bueno hasta viniendo ya desde el Neoproterozoico son rocas muy antiguas son rocas metamórficas muy bien pero eminentemente sedimentarias ¿no? si nosotros vamos a los complejos del Neoproterozoico el Excelsior Cabanillas por ejemplo se van a dar cuenta que son un conjunto de esquistos de filitas esquistos micáceos neices etcétera etcétera y ya a partir del Carbonífero del grupo Ambo Tármaco Pacabana hacia arriba tenemos principalmente rocas sedimentarias principalmente areniscas y calizas una de las cosas más importantes o elementos evidencias geológicas para todos creo que en general sobre todo para los que son de Perú porque lo conocen muy bien es el grupo Bucará ¿no? quizás gente que no sea de Perú quizás en algún momento ha escuchado sobre este grupo esta unidad estratigráfica que en el centro y parte del sur del Perú es muy importante porque es un metalotecto ¿muy bien? es un metalotecto a nivel litológico principalmente y estructural muchos de los yacimientos tanto cordilleranos como escarnos y parte y epidermales ¿no? obviamente relacionadas con otros tipos de rocas están vinculados al Pucará al grupo Pucará que no son otra cosa que calizas pero calizas muy muy fosilíferas y que clásicamente y muy conocidamente están divididas en la formación Chambará Aramachay y Condorzinga ¿sí? esas tres unidades son muy importantes en el Perú porque ya les decía no voy a entrar en detalle son metalotectos principalmente albergando depósitos polimetálicos y todo lo que es de la cordillera hacia el subandino son también rocas generadoras de hidrocarburos por ejemplo yo recuerdo en algún momento haber picado alguna de estas rocas en el centro del Perú y muchas veces cuando uno pica estas rocas al ser muy fosilíferas muy orgánicas de alguna otra manera y huelen a hidrocarburo en campo ¿no? de buenas a primeras huelen muy fuerte a hidrocarburo y muchos de los que han trabajado en estas rocas me van a poder dar también la razón no voy a entrar en detalle con respecto a esto ni a esto estratigráfica pero les hago la mención que es una de las más importantes en el Perú otra de las unidades muy importantes bien ahí me salté un poco en tiempo bien no debía hacerlo así otra de las más importantes es el grupo mito bien el grupo mito muy conocidamente del permodriásico ¿no? aquí le coloquen lo pinguiano el permodriásico superior pero en muchas partes del Perú llega hasta también parte del triásico inferior muy bien el grupo mito en el Perú es importante porque es lo que antes conocían como molasas ¿no? estas molasas o depósitos sedimentarios rojizos orogénicos que son propios de levantamientos de cadenas montañosas pero más allá de la interpretación o de cómo se le conozca pues el grupo mito litostratigráficamente ocupa esta posición especial incluyendo areniscas es lo que se dice aquí pero clásicamente son conglomerados y areniscas rojizas intercaladas con rocas también volcánicas más o menos como lo que ustedes ven en esta descripción la característica principal es que son niveles volcanoclásticos muy pero muy rojizos tal cual les hacía la descripción desde un principio y este grupo mito litostratigráficamente yace debajo del grupo pucará y en el centro del perú para los que ya conocen o en algún momento puedan conocer en el centro del perú en esta zona por ejemplo de tarma por ejemplo el grupo mito y el grupo pucará afloran muy muy bien si afloran muy bien y en el campo no son muy difíciles realmente de diferenciar entonces eso es lo que yo quería decirles con respecto a esta parte de aquí si ustedes buscan por ejemplo estudios sobre el grupo mito y el grupo pucará para perú en google si lo googlean van a encontrar mucha información sobre estas unidades son muy muy conocidas y esa es una de las razones por las cuales también decidí incluirlas en esta parte del mapa para los ejercicios la otra cosa que yo les quiero recomendar es lo siguiente no voy a avanzar todavía aquí con los procesos pero yo aprovechando aquí mis conocimientos y el proceso que puedo hacer en Illustrator vamos a trabajar secciones las vamos a hacer a mano o sea a la vieja escuela como estábamos hablando alguien me dirá pero ¿cómo vas a hacer secciones aquí? bueno hay formas yo tengo mi propia forma cada quien la puede hacer pero yo aprovechando que soy el expositor del curso me las puedo arreglar voy a hacer algunas pequeñas demostraciones para que ustedes tomen alguna nota y para que ustedes también hagan lo que les voy a mencionar en unos momentos por ejemplo voy a tomar esta imagen y voy a hacer esto le voy a dar una transparencia como si fuese una de estas hojas transparentes que uno ha trabajado en papel ¿no? en en ¿no? en presencialmente ¿bien? así y voy a aprovechar el zoom y el detalle que tiene esta imagen entonces lo que yo voy a hacer por ratos por ejemplo voy a decir bueno vamos a hacer una sección de aquí hacia acá ¿no? es un ejemplo no estoy haciendo todavía nada concreto voy a hacer una línea así digamos ¿bien? una línea de esta manera obviamente la línea que yo estoy trazando acá es obviamente porque bueno yo quiero ver la sección lo que ya estábamos hablando desde un inicio y esto lo voy a hacer ya les decía de la misma manera como si lo estuviese haciendo a mano delante de ustedes digamos que en algún momento yo les voy a indicar vamos a hacer una sección de esta manera ¿bien? una sección de esta manera entonces cuando queramos hacer una sección de este modo nosotros vamos a saber que la línea y eso creo que ya lo saben creo todos de manera básica o al menos la mayoría ustedes saben que la línea por ejemplo va a cortar ¿qué? la línea de sección que acabo de hacer a las unidades ¿ok? ¿a quién más? a las fallas ¿ok? a las curvas de nivel y a los datos estructurales en algunos casos ¿cierto? ¿muy bien? a relieve topográfico que está representado por las curvas perfecto entonces ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? lo que yo voy a hacer aquí aprovechando aquí un poco la tecnología ¿muy bien? lo que yo voy a hacer es simplemente trazar líneas ¿no? como si acá estuviese colocando el papel ¿no? como si el frente de ustedes aquí estuviese colocando un papel y al cual un papel milimetrado del cual yo voy a empezar a bajar primero obviamente las curvas de nivel bien Bien.